Mi pregunta es, ¿se meterá Dios a alterar el resultado de un partido de fútbol de acuerdo a la cantidad de oraciones o al nivel espiritual de quienes hicieron esas oraciones o a la fe de los que participaron en esas oraciones para que un país ganara o perdiera o mi equipo de fútbol quedara campeón o no quedara campeón? ¿Se meterá Dios en ese asunto o no? ¿Qué cree la hermana Consuelo? Yo creo que a Dios le interesan todos nuestros asuntos, pero el que quiera ganar un partido de fútbol, que practique, que practique y que se ejercite y que coma bien y que haga todo lo que tiene que hacer para ser un excelente deportista y creo que eso ayuda mucho, muchísimo. ¿Qué dice Otoniel? Audio, Pastor, lo puso en mute. Ah, discúlpeme. Ahora sí. Aquí estoy. Primero, gracias por siempre la invitación de estar acá. Se mete Dios en los asuntos de estos del fútbol y de deportes. Mira, yo estoy de acuerdo con la pastora Consuelo. Creo que en realidad los equipos tienen que prepararse, tienen que practicar, tienen que desarrollar su talento como nación. Tiene que haber una inversión detrás de todo esto. Pero sí puedo creer que Dios puede usar a personas en estos grupos para llevar el mensaje, para hacer una diferencia. Creo que podemos ver cómo Dios utiliza ciertos momentos como estos para también llevar lo que es el reino de Dios y traerlo aquí a la tierra. Por ejemplo, en estos días salió una foto muy bonita del equipo de Ecuador orando en su cuarto antes de salir. No quiere decir que eso influenció directamente el resultado, pero el poder ver un grupo que ora, que cree en su palabra, que se dedica y confía en Dios de esa manera. Creo que Dios puede utilizar todo esto para que la gente pueda conocer lo que es una disciplina espiritual correcta. Si el mundo lo utiliza para tratar de promover sus ideales, cuánto más Dios puede utilizar a hombres y mujeres cristianas en eventos como este para que el evangelio se predique. Sí, pero Juan Carlos, perdón, señor teólogo Juan Carlos Sánchez, ¿qué cree usted de esto? Bueno, a mí me gustan las preguntas así como que si poner en duda lo que Dios puede o no puede hacer. En realidad, Él puede hacer lo que quiera, pero no creo que Dios intervenga en estos asuntos de manera directa, puede intervenir de manera individual a las personas que están practicándolo. Pero así como acaban de decir los dos pastores, son cuestiones de habilidades, de destrezas que hay que desarrollar, pero meter a Dios en esto, ¿verdad? Así como vimos la imagen bonita de Ecuador orando, después los eliminaron, ¿verdad? Entonces, le sirvió en una parte y después en otra no. Entonces, por eso no me parece correcto involucrar a Dios en estos procesos, porque de hecho a veces hay selecciones de países que son antagónicos, ¿verdad? En cuanto a su fe o de la misma zona geográfica, tienen una fe similar. Y decir que Dios se fue con esto, se fue con aquello, me parece que es meter a Dios donde Él no merece ser colocado, porque Dios es santo. Y estas son actividades humanas, bonitas, recreativas, pero también pueden ser muy negativas. No es que estés en desacuerdo que hayan estado orando los ecuatorianos, sino en que eso iba a influenciar, no. No, correcto. Sí, porque después fueron eliminados, ¿verdad? Y por decir, mira, el Dios al que oraron no le sirvió. No fueron eliminados tampoco por orar, sino más bien... Es correcto. Ok. Fue testimonio. Ok, pero no lo veo por el lado de la santidad. Perdón, pero... De la santidad de Dios yo sí lo veo, de la santidad de Dios. Sí. Yo creo que hay una cosa muy importante acá, y es que en algunos países, por no decir en todos, los jugadores de fútbol se vuelven héroes, se vuelven ídolos. Sí. Y realmente tendríamos que pensar qué tipo de ídolos estamos poniendo para nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué tipo de ídolos le estamos presentando hoy a la juventud? Entonces, cuentan del jugador de fútbol que era espectacular, que jugaba bonito, entonces lo vuelven ídolo, y entonces ya el muchacho se aloca, y entonces aparece que destruyó su matrimonio por estar con tres modelos al tiempo, y empiezan a haber un poco de locuras ahí, que yo sí quisiera que los jugadores de fútbol supieran que cuando ellos se vuelven ídolos tienen una obligación, y es la obligación de ser rectos en lo que hacen. A mí sí me gustaría que de verdad pudiéramos llegar a ese mensaje. Estoy de acuerdo con lo que han dicho todos, excepto esa parte nada más que no la entendí de Pastor Juan Carlos, de que por la santidad de Dios, yo creo que la recreación, el cuidar el cuerpo, el deporte, la competición, para cualquier hijo de Dios, por ejemplo, si Dios se hace menos santo por participar en algún partido de fútbol, o involucrarse en eso, entonces seríamos menos santos nosotros también en practicar el deporte, o jugar fútbol, o jugadores profesionales, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no lo veo así, pero bueno, es que me acuerdo del Mundial donde una vez Costa Rica hizo un tremendo papel, creo que fue en Brasil, y después por un penal de, creo que de Holanda o algo así, nos sacaron, Roger, usted que se acordará más, vi a Juanita orar intensamente hasta en lenguas, ¿verdad? Y bueno, y al final se eliminaron. No, y sí, fue contra Holanda, ya fue en cuartos de final, pero, o sea, es que sí, ahí es un tema ya de capacidad, no sé si el tema de orar, para que por lo menos uno tenga la tranquilidad, ¿verdad? Que no se deje ir por el miedo, el temor, ¿sabes? Tal vez para controlar los nervios, que tal vez la gente dice, bueno, contrólale los nervios, ¿verdad? Tal vez, pero igual, es un tema ya de práctica, de estresa, de poder. Ahora, orar, por ejemplo, para que Dios, para que Dios me dé las fuerzas para jugar el partido, para que Dios proteja la integridad, mi integridad física, que Dios me permita dar testimonio, que Dios me dé fuerzas donde no las tengo, que me permita, etc. Todo eso sí, ¿verdad? Y la influencia de Dios en un jugador, por supuesto, que tiene que ser buenísima, porque si hay jugadores, ¿verdad? Que están mal portados y que trasnochan, entonces tener a una persona que se cuida, que ama al Señor, que cuida su cuerpo, que no anda tomando, no anda en vicios, y todo eso tiene que ser algo que colectivamente va a ayudar al resto de los compañeros, y el fruto va a ser al final, pues, que posible, estoy seguro que van a jugar muchísimo mejor. Entonces, creo que en todo eso. Pero también lo de la idolatría nos pasa, puede pasarle a cualquier persona, hermana Consuelo, en la vida. No solamente los deportistas pueden llegar a ser ídolos y creerse y subírseles. Entonces, le puede pasar a los médicos, lo he visto en pastores, ¿verdad? O sea, lo he visto en el ser humano como un todo, ¿verdad? O sea, ya es un asunto de carácter, ¿verdad? Y eso puede pasar en cualquiera de las esferas. Y con la sociedad en que vivimos, sí, la sociedad en que vivimos, los héroes son los deportistas en muchos casos. Y con esto de la oración, porque ya hay varias preguntas, pero digo, con esto de la oración, Jonás, porque se puede aplicar, no solamente en temas deportivos, porque uno sabe que hay países que están en este momento todavía haciendo oración intensa, pero no solo en temas deportivos, sino en todo. Porque alguien que ora para que en un examen le vaya bien, si estudió, yo creo que el resultado aplica, ¿verdad? Pero, y si no, pues yo no sé qué tanto va a intervenir Dios. ¿Te pasó también a vos con un... no le echaste combustible al vehículo y cuál fue el resultado, ¿verdad? Sí, sí, solamente para... rapidísimo, ¿verdad? Este, voy a un... voy a... tengo un examen de la universidad, me desperté tarde, este, estaba como me estaba... vivíamos como media hora en la universidad, en el carro, en la noche anterior me dio pereza echarle gasolina y yo sabía que con la gasolina que tenía no llegaba, porque no llegaba. Entonces, este, y más con el tráfico de esa hora, me despierto tarde, me voy corriendo, hoy la gasolina, se me había olvidado por, ¿verdad? Por, qué sé yo, por estudiar. Y digo yo, bueno, voy a orar, me puse a orar para llegar con esa gasolina y a medio camino me quedé sin gasolina. Bueno, sí, está bien. No se puede juzgar, tentar a Dios de esa manera. Dice aquí, de hecho, doña Marlene Villamizar, dice, a mí no me parece la prepotencia de algunos jugadores, muy sabio lo que dice la pastora Consuelo. Así que, atendiendo también a lo que se está conversando aquí, don Johnny Godínez, hace un comentario de lo que hablábamos al inicio, dice, yo pienso que Dios no se mete en eso del fútbol, por favor, ¿qué tiene que ver Dios con el mundo? Ahí mismo la pastora estaba diciendo que los jugadores se vuelven ídolos. ¿Tú crees que Dios quería eso? Bueno, muchas gracias a Johnny por el comentario. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.